Muy buenos días chicos, nos volvemos a encontrar después de las vacaciones. Esta semana nos vamos a preparar para un tiempo muy especial, porque el mes de agosto es el mes de Madre Tránsito. Vamos a festejar como escuela que ella es nuestra patrona, ella es nuestra santa, ella es la persona que a nosotros nos lleva a Jesús. Por eso, con los profes y las señas especiales de música, de plástica, de educación física, de catequesis también, hemos pensado en una serie de actividades para que durante toda la semana nosotros nos acerquemos un poquito y conozcamos un poco más sobre quién fue y quién es Madre Tránsito. Así que les vamos a pedir que durante toda esta semana y durante todo el mes podamos todos juntos acercarnos desde el corazón un poquito más hacia Madre Tránsito. El 15 de agosto de 1821, en una estancia ubicada en la actual ciudad de Villa Carlos Paz, cerquita de Córdoba, nació María del Tránsito Eugenia de los Dolores Cabanillas. Su mamá se llamaba Francisca y su papá Felipe. María del Tránsito era la tercera hija de 11 hermanos. La pequeña María del Tránsito ayudaba a su padre en las tareas del campo y a su madre en los quehaceres de la casa y en el cuidado de sus hermanitos. Le encantaba jugar, correr y amaba la naturaleza. Cultivaba el jardín y la huerta. Tenía un corazón bondadoso y dulzura en su trato. Su familia era muy cristiana y todos los días se reunían a rezar. Tránsito amaba a Jesús con todo su corazón y su deseo era que todos también lo conocieran y lo amaran. Por eso se dedicó a dar catequesis a los niños y a los jóvenes. En el año 1850, su papá falleció y toda la familia se trasladó a vivir a la ciudad de Córdoba. Tránsito amaba a la Eucaristía y tenía un gran corazón. Ayudaba a los enfermos, pobres y desamparados. María del Tránsito admiraba la vida y obra de San Francisco de Asís y quería imitarlo en su camino de seguir a Jesús pobre y humilde. Por eso ingresó a la tercera orden franciscana. Pero un día, mientras rezaba ante la imagen del niñito Jesús, recibió la inspiración de fundar la comunidad de religiosas terciares franciscanas que se dedicaran a cuidar, educar y proteger a los niños y niñas más pobres. Llegó el día tan esperado. El 8 de diciembre de 1878, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, inició la congregación de las hermanas terciarias misioneras franciscanas. Y María del Tránsito, junto a sus compañeras, se consagraron para siempre a Jesús. Todos los días, Tránsito salía con su canastita a pedir ayuda a los vecinos para mantener la obra. Ella, con una dulce y amable sonrisa, les decía, Dios les pague. Junto a sus hermanas, comenzaron a recibir y educar niñas y niños pobres, abriendo colegios como el de Santa Margarida de Cortona y Córdoba. Como podrás apreciar, María del Tránsito supo escuchar la voz del Señor y se dejó conducir por él. Más adelante, te seguiremos contando sobre su vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!